¿Cuál es nuestro propósito en esta vida, en nuestro camino, en el andar día a día? Yo siento que todas las personas estamos destinadas para hacer algo que mejore, tal vez no el mundo en sí, pero sí nuestro entorno. Yo siempre he pensado que hemos nacido para más que solo trabajar, pagar cuentas, dormir, trabajar nuevamente. Y muchos dirán, ¿pero yo qué puedo hacer para cambiar mi entorno, para mejorarlo? Simplemente puedes marcar una diferencia, marcar una diferencia como persona, como ser humano. Y se puede empezar con algo muy sencillo. Puedes marcar la diferencia dándole buenos días. Puedes marcar la diferencia ayudando a la señora a cruzar la calle. Puedes marcar la diferencia dando un vaso de agua a la persona que tiene sed. O sea, son pequeños detalles que no tienen gran costo, gran esfuerzo, pero son acciones que cambian radicalmente nuestro entorno. Porque en un mundo tan acelerado, tan bombardeado por tecnología, por el estrés, por muchas situaciones del día a día de cada persona, a veces nos olvidamos de las buenas acciones hacia los demás. Y como te repito, pues son acciones que no requieren gran inversión monetaria, gran esfuerzo. Simplemente marcar la diferencia como persona. Buenos días, buenas tardes, regalar un vaso con agua, ayudar a alguien. Son pequeños detalles que marcan la diferencia en este mundo acelerado, en este mundo tan trastornado, diría yo, por muchas situaciones. Así que en la medida que sea posible, pues marquemos la diferencia. Seamos mejores seres humanos día con día, seamos empáticos, tengamos esa buena voluntad y ese deseo de querer dejar una huella distinta en nuestro camino. Y gracias o no, pues todos en algún momento, pues hemos necesitado por muy mínimo la ayuda de alguien. Y no me dejarán negar que siempre, siempre en la vida hay alguien que nos tiende la mano en A o B situación. A veces lo irónico es que quien nos tiende la mano, pues ni nos conoce, es una persona ajena a nuestro entorno, a nuestras amistades, a nuestra familia. Pero eso demuestra que todavía hay buenos seres humanos, hay buenas personas. Y yo siento y pienso que las personas que somos buenas y que somos de buen actuar, somos más. Y podemos marcar el camino de una forma diferente para muchos. Te dejo esta reflexión.